Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan amanecido muy bien, como siempre digo, con mucha energía para comenzar el día de hoy. Hoy vamos a aflojar un poquito el cuerpo, que tanto necesitamos un fin de semana de carrera, por lo menos para nosotros, varios del team han competido en distintos puntos del país y bueno, nosotros acá en Córdoba hicimos la champa ultra race, durísima, así que necesitamos estirar el cuerpo, relajar un poquito esos músculos que están bastante cansados todavía. Así que bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, recuerden tener, vamos a usar la barrita, ¿sí? La barra de madera, vamos a tener el agua, la botella de agua, también cerca, botella de agua y mano, no dejamos ir de cerquita, y vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a comenzar elevando sus brazos, tomando el aire bien profundo, activando de a poquito la musculatura profunda, conectándonos con nuestra respiración, alineando nuestra columna todo el tiempo. Una clase dedicada justamente para eso, ¿no? Para relajarnos. Hoy vamos a hacer ejercicios complicados, no se asusten. Va a ser una clase regenerativa. Vamos con una más y ahora al bajar los brazos, vamos a bajar en flexión de columna, llevando la barra hacia el suelo. Bien suave. Ahí voy a ir bajando, suavecito. No queremos llegar al principio, tocar el suelo, que llegue a la barra bien, que no hacia hasta lo que pueda. Lo importante es comenzar dándole movilidad a nuestra columna vertebral. Estirando, de a poquito los músculos de mi espalda, de mis piernas. Bien suave. Suelto el aire bajar. Y tomo el aire cuando subo. Vamos con dos más. Bien suave. Bien suave. Uno más. Ahora quedo en esta posición y vamos a hacer un movimiento del lateral, ¿sí? Llegamos la barra hacia el lateral, en la cara externa de la pierna. Suave. Dejo caer todo lo que pueda, el cuerpo hacia adelante. Relajo el cuello. Brazos bien rectos. Uno más. Bien. Quedo el centro. Y subimos. Vamos a colocar ahora la barra apoyada en las palmas de las manos. Y vamos a hacer un movimiento de apertura del brazo hacia atrás. Voy a abrir y voy a empujar con la mano contraria, estirando en la zona del pectoral y del ombro. Y vuelvo. Y estiro hacia el otro lado. Uno más. Uno más. Uno más hacia cada lado. Volvamos al centro. La barra sube. Flexionamos los codos y pasamos la barra por detrás. Y desde así voy a bajar. Y voy a estirar esos brazos. Sin que pasen de todo, los voy a dejar caer. Y volvemos. Suavecito. Repetimos. Dos más. Último. Y arriba. Y le vamos a sumar el siguiente movimiento. Flexión de las rodillas. Es lo mismo. Llevamos la barra sobre nuestra cabeza. Dejamos caer el peso de los brazos. Flexionamos las rodillas. y de ahí subo. Estiro las piernas. Bajo con las piernas rectas. Ahora flexionamos. Y arriba. Vamos con tres más. Último. Y subo. Bien. Ahora, como queda la barra por detrás, flexiona un solo brazo. El otro queda extendido lateral. Y pasa sobre mi cabeza y estiro. Y volvemos. Por detrás. Cambia hacia el otro lado. Estos estiramientos vienen muy bien. Para todos los que usamos bastones, que se sienten mucho los brazos, los músculos de la espalda. Bueno, en realidad se siente todo el cuerpo después de una carrera, ¿no? Pero con el uso de bastones, se siente los músculos que participan y están también tensionados y hay que estirarlos. estirarlos. Y uno más. Bien. Ahora la barra va a pasar por todo el cuerpo. Bien. Bien. Por detrás. Vuelvo. Voy como dibujando un halo alrededor del cuerpo. en del cuerpo. Bien. Movilizamos bien completo los brazos, espaldas, escápulas. abrimos bien el pectoral. Y seguimos haciendo una respiración consciente. y cambiamos el sentido paso dos tres vamos con dos más cuatro y el último cinco muy bien ahora me voy a colocar parados con la mano que quede hacia adelante colocamos la barra piernas vamos a dejar separado lo que es el ancho de hombros y no en el ancho de cadera sino en el ancho de hombros y voy a volver a la flexión y extensión de mi columna y voy a estirar los brazos con las manos sobre la barrita alargo, alargo y llevo la cola hacia atrás sacro hacia arriba haciendo un movimiento de echar las perlas hacia arriba y ahí vamos a sentir bien como tiran los músculos y volvemos ahora en flexión de columna tomamos el aire y repetimos bajo voy a ir alargando alargando sus brazos y vuelvo a tener son cinco repeticiones vamos por tres uno más uno más ¿si? vamos de flexión a extensión de columna quedo en esta posición y voy a bajar ahí y estiro y alargo bajo de poquito y vuelvo van a sentir acá los gemelos se van a tirar y luego vamos a hacer suave el movimiento cinco quedo y soltamos una mano de la barra y vamos a hacer la pierna contraria llevo la mirada por debajo del brazo tomo la pierna contraria y vuelvo cambio de lado volvemos y inhalo repetimos volvemos uno más volvemos bien ahora vamos a colocarnos adelante de la colchoneta para poder hacer una saltada hacia atrás nos vamos a sostener o ayudar con la barra apoyada en el suelo la mano en el caso mío derecha apoyada en el suelo y la izquierda libre y lo puedo dejar en el lateral del cuerpo bien voy a hacer un movimiento hacia adelante flexión de rodillas la pierna está adelantada va a ser un movimiento de flexión y vuelvo hacia atrás separamos un poquito más la idea es de a poquito voy estirando la cara posterior de la pierna que está por detrás tratando que no se me levanten el calor ¿si? ahí es donde ustedes van a sentir que tira y vuelvo uno dos tres cuatro cinco seis ahora voy a despegar el talón un poquito más adelante voy a llevar la barra por arriba de mi cabeza y voy a bajar en flexión llevando la barra hacia el suelo y de allí vuelvo hacia arriba y apoyo el talón ahí bajo deslizo la barra y vuelvo y vuelvo y vuelvo adelante vamos 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 a comer más. Y subimos muy suave. Y traemos la pierna de atrás hacia adelante. Y vamos a repetir lo mismo con la pierna contraria. Sacada hacia atrás. Estirada, apoyando el talón. Y voy con una flexión cortita hacia adelante, buscando que tire la pierna que está por detrás. Ahí. Un, dos, tres. Vamos, dos más. Cinco. Bien. Agarramos ahora la barra. Abre esos brazos. Y voy a bajar ahí, flexionando la pierna. Y busco estirar. Y vuelvo. No hace falta llegar con las manos al suelo, ¿eh? Cuando usted sienta que ya empieza a tirar, ahí mantengo. Y no hace falta despegar el talón de la pierna de atrás. Si no está muy cargado, lo puede lanzar. Y si siente como que está muy cargado el gemelo, lo dejo ahí. Flexiono la pierna que está detrás y la otra recta. Y de así, busco bajar. Si no tienen equilibrio, puedo hacerlo sin llevarlo a la barra arriba. Puedo trabajarlo ahí. Y deslizo. Y vuelvo. Estiro. Es complicado el equilibrio porque estamos con las pernas muy cansadas. De mucho. Uno más. Y volvemos. Llevo las piernas hacia atrás. Seguimos con la barra. ¿Sí? Apoyando la mano. Yo tengo en este caso derecha. Apoyada sobre la barra. Y vamos a llevar. Ahora. El pie. Vamos a despegar. De la base vamos a elevar rodillas. Abrir. Y vuelvo hacia arriba. Como que te voy a dibujar un círculo con mis piernas. ¿Sí? Ahí. Y vuelve. Cadena. Cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos con una más y cambiamos. Apoyamos. Apoyamos. Y vamos con la otra pierna. Abre. Hacia atrás. Y vuelve. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y vamos con el último. Y seis. Vamos a dejar la barrita a un costado. Pueden tomar un poquito de agua. Y pasamos. Y pasamos el segundo bloque. Y pasamos el segundo bloque. Voy a colocar de frente. Vamos ahora a hacer un movimiento de flexión. Una pierna. Y la cola va hacia atrás. Y donde voy a sentir el girano. Toda la parte interna. Abductor. Que también se siente muchísimo durante la carrera. Incluso hay que usar mucha gente con calambre en el abductor. ¿Sí? Entonces, bueno. Vamos a estirarlo. Tomo el aire de exhalo. No llevamos carga o peso a la rodilla que flexiona. Sino que busco el equilibrio de mi cuerpo. Lleva la cola hacia atrás. Y vuelvo suavecito. Estiro. Inhalo. Y exhalo. Y bien así suave. Acá me van a sentir que pueden bajar un poquito más. Uno más. Bien. Y ahora. Voy en flexión hacia un lado. Quedo y llevo mano al suelo. Y abro brazo. Vuelvo. Abre lo mismo hacia el otro lado. ¿Dónde tengo que sentir el alivio? En la zona lumbar. ¿Sí? Por medio de esta rotación. Se siente muy linda. Aunque se abren, se estiren las rotaciones lumbares. Vuelvo hacia el lado. Vuelvo hacia el lado. Y a ese lado continúo. Al otro. Cambio. El aire lo inhalo al centro y lo exhalo. Cuando elevo brazo. Inhalo. Exhalo. Uno más de cada lado. Último. Apoyamos las manos Montajamos un poquito el pie Y buscamos bajar Acá cuando bajo calzan los codos en la cara interna de la rodilla Cerramos un poco, si quedamos demasiado altura Y ahí busco abrir la cadera y empujo hacia arriba Tomen el aire ahí, exhalo Abre Y vuelvo Inhalo Exhalo Vamos a repetir tres veces más Dos manos Y el último Voy a quedar Unimos las palmas en las manos y mantengo Unos segunditos ahí Ahí Respiro Una más Y apoyamos las manos Me ayudo a subir Y vuelvo arriba Apoyamos Estos movimientos que eran fáciles la semana pasada Hoy me están costando Me estiro bastante Bien Hacemos una breve pausa Una breve pausa y seguimos Con la cadera que Tanto impacto recibe en las carreras de montaña Es muy necesario Movilizarlas Trabajar los estiramientos de los flexores Es sumamente importante Para evitar Sobre todo las lesiones ¿Sí? Entonces La clase de hoy está dirigida a eso A ir recuperando Es como Un regenerativo más Pos carrera Bien Ahora Me voy a sentar en la colchoneta Voy a pasar el suelo Ahí Voy a estirar una pierna Y la otra va a quedar flexionada Ahí Una estirada La otra flexionada Ahora que va a ser la pierna que está recta Va a pasar hacia atrás Ahí Una queda siempre en flexión Y la otra Va a ser el movimiento Flexión hacia atrás Y vuelve Hacia adelante Atrás Me puedo ayudar Con la mano Y adelante Uno ¿Sí? Ahí Ahí Unirizamos Va a empezar con la hora Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Y una más Cinco y quedo Busco mantener bien esa apertura de cadera Y voy a girar Y voy a girar De un lado voy a bajar Voy a hacer como caminar con las manos De un lado Todo lo que pueda Al otro Camino, camino, camino Hacia atrás Y vuelvo Manteniendo las piernas en flexión ¿Eh? Bueno, se entiende Cuida Muchísimo Camino con las manos Y vuelvo Último Bien Me quedo de lateral Y cambio con las manos Hacia adelante Y vuelvo Estiramos bien los brazos Y volvemos hacia adelante Bajo Bajo El último Y ahora Ya que estoy en esta posición Mi rodilla es flexionada Y la otra es flexionada atrás A esta la traigo más adelante Y a la otra la estiro Y voy ahí Quedo en esta posición ¿Sí? Acá Controlamos Podemos abrir más la pierna Que está adelantada Y va a molestar ¿Sí? Se va a sentir mucho En la zona del glúteo Ahí Entra más Llevo las piernas hacia afuera La rodilla Más se siente Y no molesta Y la llevo Y la llevo bajando Voy a respirar Porque duele Y estiro brazos Y vuelvo abajo Inhalo Exhalo Y vuelvo arriba Y vamos con el último Y me siento Durísimo No pensé que me dolía tanto Hasta que me puse a hacer estos ejercicios Bien Ahora vamos con Todo lo que hicimos de un lado Lo vamos a recalcar del otro Flexionamos entonces La rodilla En este caso La que queda adelante A la izquierda La derecha se va por detrás Ahí Y desde este punto ¿Qué hago? Estiro la pierna hacia adelante Ahí Y ahora va hacia atrás Adelante Y por detrás Uno Dos Tratamos de mantener Nuestra espalda Lo más recto posible Tres Cuatro Cinco Uno más Y quedamos Quedamos ahí Y acá Voy a caminar Con las manos Lo dibujo en medio del círculo De un lado Hacia el otro Camino Uno más Quedamos ahí Estiramos brazos Y luego y suave. Vamos con uno más. Estiro la pierna que está flexionada por detrás, la estiro. Y desde acá, bien recta la pierna, busco bajar. De a poquito, en esta posición, apoyando el antebrazo, ya vamos a sentir que tira bastante. Siempre en un lado, te vamos a molestar más que el otro. Si llegamos a estirar los brazos, a bajar un poco más, lo hacemos. Y volvemos caminando hacia atrás. Hacernos bien el pecho. Toma el aire baja. Y volvemos. Y volvemos. Y volvemos. Hacernos bien el pecho. 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 Derecho, abre. Vuelvo. Arriba y bajo. Mano derecha, pie izquierdo. Y el brazo izquierdo abre. Vuelvo. Tomo el aire, cambio. Llevo la mirada hacia las manos que van a entrar. Vuelvo. Junto las manos arriba y cambio. Si no llegamos al pie, claro, de donde llegue, ¿eh? Gemelo, igual. Van a sentir igual. Una más. Y vuelvo. Bajo brazos. Flexión. Me acuesto. Redondeo mi columna. Traigo hacia adelante mis rodillas. Y abro. Dibujamos un círculo con cada rodilla. ¿Sí? Ahí. Traigo, abro. A todo esto apoyamos correctamente la columna del suelo. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Uno más. Ocho. juntamos apoyo una pierna y la otra la otra pierna voy a tomar detrás desde el isquio o en la flexión de mi rodilla y voy a estirar ahí, y traigo y vuelvo flexión extiendo si llegamos un poquito más arriba del gemelo bueno, lo hacemos del gemelo la pierna de abajo queda flexionada entonces nuestra zona de la columna queda apoyada sin riesgo de detección sin tensionar ninguna parte de nuestra columna está totalmente cómoda entonces desde allí hago el estiramiento y vuelvo estiro y vuelvo estiro y vuelvo repetimos dos veces más y en el siguiente quedo me tomo por detrás de la pierna y hago el movimiento más dinámico cortito hacia adelante dos tres cuatro cinco recuerden que si no llega entre nada arriba lo hago más abajo también está la opción de usar una tira allá en el pie bien y bajamos ese pie flexionamos y vamos con la otra me tomo por detrás el movimiento primero estira y flexiona estira flexiona tres cuatro cinco quedo me tomo más arriba no quito aún afuera un movimiento cortito hacia adelante tres cuatro cinco seis seis siete ocho y aquí apoyando el pies ahora se va a estirar la pierna contraria y la otra va a quedar estiradito voy a elevar un poquito mis hombros voy a sostenerme detrás y desde allí voy a hacer movimiento cambio traigo traigo la otra y una subo y la otra baja así ahí es lento no me apuro cambio cambio flexiona 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 una rodilla la otra extendida traigo bien hacia adelante y hacemos el cambio nuevamente ahí cambio solo que pueda presiono sobre la rodilla traigo lo que me hace a mí cambio cambio vamos con el último abrazamos los dos bajamos la cabeza abrimos los brazos en forma de cruz estiramos una pierna la otra queda recta y va a abrirse hacia el lado la dejo caer vuelve y bajo estiro la contraria lo que pueda y la dejo caer y llevo la mirada hacia el lado contrario y vuelvo traigo las dos piernas en flexión abrimos brazos y hago lo mismo dejo caer una las dos juntas llevo la mirada hacia el lado contrario tratando de no despegar los hombros del suelo no hace falta que caigan totalmente el suelo en las piernas y vamos hacia el otro lado lo que podemos hacer acá es cruzar ahí y vamos a hacer más presión sobre la otra pierna se quiere mucho más zona del glúteo y vuelvo cambio el cruce y voy a hacer el otro lado y estiro vuelvo apoyamos apoyamos los pies giramos boca abajo panza suelo estiramos bien esos brazos y vamos a flexionar una pierna estira y la otra y cambia vamos vamos a seguir un poquito las unicuales para los que vienen una y una bajo bajo apoyamos apoyamos las manos un poquito más cerca elevando el pecho del suelo flexionamos la rodilla y me tomo detrás y allí al lado que buscamos llevar el talón a recorrer suavecito aflojón vuelvo a despegar el pecho de la base de la cochoneta flexiono abro y desde allí busco estirar muy suave suelto cambio aflojón ahora apoyamos las manos bien en la caída de los hombros despegamos voy hacia atrás ahí vuelvo hacia adelante bajo llevando la cadera hacia el suelo abro estiro estiro sus brazos bien derechitos toman el aire volvemos atrás repetimos cinco veces todo lo que pueda lo más cerca lo con los talones vamos con una más y último quedo aflojándolo en el peine camino con las manos hacia atrás descargo el peso sobre mis piernas sobre mis pies y vuelvo hacia adelante vuelvo atrás van a sentir que tiran mucho los cuadros en mi armado la articulación de los pies y luego ya de a poquito hicimos ese movimiento ya me puedo sentar sobre los talones apoyando la cara anterior del pie desde el peine me siento unos segunditos si lo hubiera hecho directamente al movimiento este que era sentar digamos no lo hubiera podido hacer porque todavía estaban rígidos los cuadros y ya se aflojaron ahora vamos en posición cuadripedia vamos ahora con lo que es cara posterior apoyamos los dedos en la colchoneta y vamos a empujar con las manos este ejercicio lo dejo Pabrito que me decía que los talones no hay forma que lleguen al suelo no importa no importa de a poquito lo van a ir logrando hoy no pretendamos que lleguen están muy cansados bien vamos ahí subimos llevando la cola hacia arriba vamos a buscar estirando lentamente aproximando talones al suelo y vuelvo flexiono toco como el aire exhalo subo voy empujando con los brazos hacia atrás y vuelvo vamos con dos más ya tiene que ir aflojando un poco y vamos con el último quedo y vamos a despegar un talón y ahora el otro nos sube y el otro baja cambio uno estirando los brazos hacia atrás dos tres cuatro cinco seis siete ocho y vuelvo quedo en posición cuadripedia vamos a traer ahora la pierna izquierda hacia adelante al lado de la mano ahí llevo la pierna hasta el plan un poquito más hacia atrás y voy a ir con el movimiento hacia adelante pujamos ahí estiramos volvemos a la línea y hacia atrás y adelante atrás adelante adelante Último. Abro. Abro bien esa cadera, inclino. Y vuelvo al centro. Abro. Uno más. Empujamos desde la rodilla hacia afuera. Y volvamos. Quedamos en esta posición, abrimos el brazo. Y bajo. Llego esa pierna hacia atrás. Y vamos a hacer todo lo mismo con la pierna derecha. Adelante. Adelante un poco esa pierna. La mano sobre la rodilla. Y voy a hacer todo lo que pueda. Sintiendo que estoy estirando esta zona del tendón. Y también voy a sentir el gemelo. Vuelvo hacia atrás. Y adelante. Adelante. Y adelante. Y adelante. Y adelante. lo puedo hacer desde allí. Vamos con dos más. Apoyo, mano, abro, abro, bien, se acabé. Y vuelvo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Apoyo en la mano y abro. Bajo. Traigo esa pierna de nuevo a la posición y bajamos. Relajo ahí, llevando la cuerda de los talones. Relajamos el cuello, la cabeza, los hombros. Pueden colocar las manos, yo pongo la cabeza sobre las manos. Respira un poquito profundo. Inhalo. Exhalo. Y no nos quedemos dormidos. Vamos. Vamos a incorporarnos muy lento. Estirando ahí los dedos del pie. Uy, se estiran muy lindo, duelen. Apoyamos las manos y despacito voy a ir subiendo. Aquí, quedamos adentro de la mano. Y vamos arriba. Lento subo. Lento subo. Muy bien. ¿Cómo estamos? Tomamos el aire de los brazos. Y exhalamos. Y exhalamos. Perfecto. ¿Cómo está el cuerpo? Yo creo que me ha hecho muy bien. Lo siento mucho más liviano que cuando comencé. Así que, bueno, espero que ustedes también seque una clase, para todos los que hemos corrido una carrera dura el fitness. Sé que el cuerpo molesta, duele, no es agradable. Pero, bueno, después viene el premio, ¿no? Ahora se siente muy diferente cuando comenzamos la clase. Así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado a todos, a todos, a todo el team, y a toda la gente que se vaya uniendo. Porque no solo estas clases son para el team de Lucho Pilates, sino que también son para todas las personas que se quieren unir. Es abierto, es gratuito. Así que, bueno, aprovechen estas clases. Y les agradezco a todos. Y, bueno, nos encontraremos ya el día, la siguiente clase, el día jueves. Espero que estén todos muy bien. Y, bueno, desearles una excelente semana. Nos vemos. Chao, chao.